La Alcaldía de Cuenca, a través de la empresa ETAPA, impulsó el primer foro nacional de responsabilidad social y empresarial que se efectúa en las instalaciones del Mall del Río. En el evento participaron directivos de las empresas público-privadas de la ciudad, cuyo propósito fue colaborar con el desarrollo local a través de su responsabilidad social. Para Osvaldo Larriba, gerente de ETAPA, esta cita es un importante encuentro entre aquellas autoridades que dentro de su gestión abren un espacio de solidaridad con la población cuencana. Por su parte, Ruth Caldas, alcaldesa encargada del Cantón, aseguró que cada obra de la Alcaldía se enmarca en el Plan Nacional del Buen Vivir y tiene como único objetivo elevar el nivel de vida de los cuencanos y cuencanas. Dentro de ese plan, Caldas indicó que existen macro propuestas como Cuenca, Ciudad Culta, Humana y Sustentable, donde uno de los propósitos es recuperar nuestro ambiente por medio de la implementación de buenas prácticas. Cuyos resultados de producción y de gestión colectivo son sumamente visibles y positivos para la sociedad en el futuro. Por su parte, Augusta Bustamante, presidenta del Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, señaló que la organización de este evento constituye un hito importante para la ciudad. Queremos generar realmente espacios de desarrollo humano, donde las empresas también, las personas puedan crecer y ser también más felices, que finalmente también es uno de los objetivos que todos tenemos. Es decir, dijo no pensar únicamente en la riqueza material, sino también en el desarrollo colectivo.